Unido la promoción de actividades deportivas en las playas de las ciudades sin fuegos y los acuatorios artificiales en los municipios de la provincia, donde el deporte y la recreación se hizo sentir en la etapa activada en sin fuegos, la Olimpiada del Verano se sumó con el fútbol, voleibol y baloncesto de 3'3 y el béisbol de las cuatro esquinas, los cuales ocuparon durante el verano las principales plazas de la provincia. El pasado fin de semana, en la capital provincial se clausuró la Olimpiada del Verano, donde todos los combinados deportivos con sus entrenadores y representantes lideraron una colorida actividad. En esta final, en estos momentos todavía está compitiendo, ya se compitió en el baloncesto, en el bolivor y en la pelotica a cuatro esquinas, estamos en el fútbol ahora, los equipos que ganan, entonces van a discutir los lugares. De tal manera prácticamente finaliza en sin fuegos el amplio y variado programa de actividades concebido para el periodo estribal, que aún con las limitaciones imperantes de los trabajadores del deporte en sin fuegos, han cumplido con su rol de llevar una recreación sana para el espacimiento de los de centros sur de la isla y cumplir con la máxima de propiciar un verano con amor. Deportiva Primitivo González, Notisur.